Han pasado 35 años desde la primera foto. 15 años después, volvemos a encontrarnos. 25 años luego, otra vez juntos. Y ahora, luego de 35 años, 4 amigos, 4 historias, 4 vidas diferentes, pero siempre con un mismo objetivo. Llegar a nuestro público, llegar a ustedes, quienes nos han hecho grandes. Y por ustedes, aquí está nuevamente este gran reencuentro rocolero para que disfruten nuestra linda gente del Ecuador y el mundo entero.